Cerca de las 9 de la noche de este domingo, tres hombres presuntamente armados asaltaron la tienda Magstor dentro del centro comercial Altasia. De acuerdo con el reporte, minutos antes de que el comercio cerrara sus puertas, tres hombres ingresaron aparentando ser clientes. Después, uno de ellos se acercó a una de las empleadas y al parecer la amagó con una pistola. Aparentemente, la mujer se negó a entregar el botín a los ladrones y supuestamente el criminal le dio un cachazo en la cabeza. En un video compartido en redes sociales se ve el momento en que los delincuentes salen con bolsas que presuntamente traían productos de la tienda, solo para después huir. Los trabajadores denunciaron el hecho en 911 y policías montaron un operativo de búsqueda de los criminales, pero no tuvieron éxito.